hola un saludo muy especial para todos los seguidores de este maravilloso canal momentos en youtube mi nombre es Ingrid Herrera soy de colombia y estoy aquí muy feliz de participar en este hermoso segmento que nos ofrece el canal lectura y declamación de poemas hoy les voy a declamar o mejor dicho a leer un poema de autoría titulado suspiro espero les guste espero sea de su agrado y así mismo invitamos a todas las personas a toda la audiencia para que por favor se suscriban a este canal que le brinda un espacio una oportunidad a todos los artistas a todos los talentos a nivel del mundo para que muestren lo mejor del arte y la cultura es muy bueno poder apoyar estos escenarios estos espacios que nos brindan para promover todas las expresiones culturales que tenemos y bueno espero les guste guste este hermoso poema de mi autoría y también los invitamos para que muchas personas se sumen a esta hermosa iniciativa de apoyar el talento y de apoyar la cultura el arte y por supuesto que muestren lo mejor de sus expresiones artísticas un abrazo para todos y gracias por siempre estar ahí suspiro y que es un suspiro puede ser un sentimiento profundo y herido es una caricia que con el aire nace desde la boca y se posa en cálido susurro en el oído suspiro suspiro que se pone el alma de abrigo pero que al escapar del pecho no lleva ningún vestido suspiro que al soltarse trae consigo una lágrima que puede ser alegría, tristeza, miedo o delirio suspiro transfórmame en suspiro para poder amarte sin pausa y sin castigo déjame ser tu suspiro en el intervalo de cada gemido en cada gota de sudor derramada de tu cuerpo y el mío un suspiro que nos haga navegar entre la furia y el peligro un suspiro de amor y odio desmedido un suspiro que evoque un recuerdo perdido un olvido escondido la magia que guarda un suspiro es como un faro encendido que guía en los mares y a la oscuridad le da brillo mi corazón en cada latido lleva por ti un solo de guitarra y de suspiros Ingrid Herrera Credit S